Bueno muchachos, entonces resulta que podemos utilizar también la extrapolación de Richardson para las derivadas. ¿Qué creen que hay que hacer? A ver si se acuerdan de la extrapolación de Richardson. ¿Qué hay que hacer? Hablen duro. Sí, ¿qué hacía el señor? Evaluamos la derivada con un h a, y luego la volvemos a derivar con otro h. Luego, ¿qué hacemos? Lo relacionamos, ¿sí? Y es lo mismo. Ustedes pueden calcular la derivada con un h1 y un h2, ¿cierto? La idea para simplificar este método es que h2 sea el doble de h1. Si usted h1 lo estimó con punto 1, pues h2 debería estimarlo con punto 2, ¿sí? Y lo mismo aplica. Usted puede combinar varios resultados para reducir el error. O h a la 4, o h a la 6, o h a la 8, ¿sí? Para reducir el error. ¿Sí? Entre más pequeño sea el intervalo, pues mejor. Entonces muchachos, vamos a emplear Richardson. No, a ustedes les toca hacer ejercicio ahora tranquilos. Para evaluar la primera derivada, la función es x igual a 5, empleando un valor de h1 igual a punto 5 y h2 igual a punto 25. Aquí está... Ah, y aquí es al revés, ¿no? H2 es la mitad, qué pena, porque en la integral es así, sí, sí. En la integral yo quiero que sea más... en la derivada lo quiero más pequeño. Sí, sí, es la mitad, es la diferencia, no es el doble, sino la mitad, porque es derivada, pero no es el doble, sino la mitad. Entonces, vamos a estimarlo con h1 igual a punto 5 y h2 igual a punto 25. El valor verdadero es el 1,995. Entonces, vamos a derivarla a partir de diferencias entradas. Ya saben por qué usan diferencias entradas. La primera nos dio un error del 9.6%. 2.4%, porque la más precisa es la que se suele usar, de hecho. Y, ¿qué pasó con la solución mejorada por dichosa? Sería 4 tercios de h1 menos un tercio con h2. ¿Qué nos dio? ¿Nos dio? Valor exacto. Entonces, muchachos, ustedes van a estimar la derivada de x cuadrado más 3x al cubo, más 3x al cuadrado, más 4x menos 6, ¿cierto? Evaluado en el punto 1,5, con h1 igual a punto 4 y h2 igual a punto 2, y utilizando la derivada, el método de derivada centrada, que sería f de x, di más 1, menos f de x, sub y menos 1, dividido 2h. Manos a la obra, muchachos. Manos a la obra, muchachos. Gracias.